¡Sí! ¡Acá estamos! ¡Acá volvimos! ¡Qué linda tarde! Para jugar en esta En Tus Manos, la alegría de estar con vos todas las tardes en la pantalla de Canal 9. Vamos a arrancar jugando. Chicas, ¿cómo están? Pará, ¿querés que te diga cómo están las chicas? ¿Cómo están? Yo recién sentía como un cosquilleo nalgar. Y mirá lo que está pasando, permiso. Esto es televisión verdad. Se están descartando pedazos de... Y me lo ponen acá, entender. No cosifiquen al tubo. Que no te gusta. Que no te gusta vos que te toquete. No te gusta que te toquete. A mí me encanta. Bueno, vamos a jugar. El primer juego de la tarde es... La momia, por supuesto. Tarde ese juego. Momia. Vamos, Harry. Por 2.000 pesos y la posibilidad de elegir tu socio. ¿A qué juego jugamos? Seguimos con la momia. Vamos, vamos que se despabila. Chicas, ¿están listas? ¿Preparados? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Despacio, eh! ¡Ah, pero tiene el giro total! ¡Tiene la costura! ¡Dale, corre! ¡Corre, Silvia! ¡Corre, Silvia! ¡Esa! ¡Esta es la cara! ¡Dale! ¡Tres segundos, arriba! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Esa tenía menos! ¿Qué te pasa? Yo le puse más a luz. Menos papel. Estuvieron sacándole papel al papel higiénico y bueno, así quedaron las cosas. Es que está muy caro el papel higiénico. Entonces dijimos, algo tenemos que llevar a casa. Un poquitito de trapa hicieron. Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Quien gana, mirá, miráte, Silvia. A ver. Mirá la la Perú. ¿Qué hago? Ahí está. Salió como loca. No te mal. Fue cortito, fue cortito. Mirá la, mirá la. La mujer biónica aparece. Ahí está. Divino. Ahí tuve que hacer un poco de respiración. ¿Qué pasó? ¿La cancheriaste ahí? La cancherié un poquito. La cancheriaste al final. No, 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 no. Estaba muy mareada. ¿Estaba re mareada? Bueno, el primer juego lo ganas, Silvia, Perú y la posibilidad. ¿Con quién querés jugar el resto del programa? Vicky, ¿la chica de fuego o el turco García? Ay, a ver, a ver, a ver. Vamos con el turco. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabía porque es de Racing. No, en serio, vamos con el turco. La verdad que él también quería jugar con Vicky, pero bueno. Escúchame, nos vamos. ¿Vos a lo que te piensas al turco? Al turco nos hemos cruzado en algunos programas de televisión y además, este... No, pero... Pero nunca antes. No, no, nunca antes. Nunca antes. Aparte, la mujer que tiene es maravillosa, por favor. No, divino. Pero antes de Mariela, pasaron cosas, seguramente. No, no. Ay, no sé qué me pasó. El marido me... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó, pasó a nadie. Si no lo recordás, no pasó. No, no, no pasó. Bueno, Silvia, andate al barril con el turco. Adriana, jugás con Vicky, la chica de fuego. Yo voy a ubicar en los barriles para seguir jugando el programa del día.